Gracias, buenas tardes. Ser de los últimos en presentar tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que mis antecesores me dan camino, me abren el camino. La desventaja que ya no me deja nada que decir. Pero bueno, por lo tanto, en todo caso, va a servir como reforzamiento de cosas que ya se han mencionado. Y como dice Patti Gudiño, bueno, pues que es el aprendizaje. Así que ser repetitiva, reiterativa y reverberante para reforzar algunas de las cosas ya citadas. Bueno, ¿por qué hablar de recursos didácticos abiertos? Cuando estaba preparando la presentación, justamente vi los grandes temas del Congreso y decía, bueno, la vez pasada algo de calidad, bueno, ya he mencionado ta, ta, ta. Pero de los recursos didácticos hay muy poco escrito. Entonces, por eso me entró la inquietud de ver qué había y cómo analizar un poco sobre el tema y entonces compartirlo con ustedes. Finalmente, todos los que estamos aquí somos usuarios de la educación a distancia, estamos interesados en compartir conocimientos, en compartir contenidos, programas académicos, etcétera. El propósito de esta presentación, por lo tanto, es revisar o reiterar cuáles son las generalidades de los recursos educativos abiertos, motivar la discusión y, sobre todo, compartir experiencias sobre los límites, las limitaciones y las ventajas de los REA. En este sentido, ¿qué son los recursos didácticos abiertos? Como les decía, había muy poco escrito. Entonces, encontramos con que la UNESCO lo definía como un suministro libre de recursos educativos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación que podrán ser consultados utilizados y adaptados por una comunidad de usuarios con fines no comerciales. Y complementa en otro documento esta idea, mencionando que el material se ofrece en forma gratuita y abierta para ser reutilizado en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. En todo caso, la idea es impulsar la comprensión del concepto, fomentar el interés de lo que posee un capital cultural y que lo quieran compartir con otros. ¿Cómo se originan los REA? Bueno, en razón de que en Yomtien y en Dakar, con estas declaraciones hechas en Yomtien y en Dakar, hay muy pocos resultados. Entonces, con relación a lograr la equidad y la calidad de la educación para todos y el interés de promover la cultura de la paz. En el foro sobre el impacto de la OpenCourseWare en la educación superior en los países en desarrollo en el año de 2002, el MIT propuso un proyecto a 10 años con el apoyo financiero de la Fundación William y Flora Hewlett y la Fundación Mellon. Y fueron quienes comenzaron a trabajar este tema. El propósito de MIT es poner en Internet, sin costo alguno, su mapa curricular y contenidos para ser revisados por especialistas y académicos en todo el mundo. ¿Pero qué sucede? ¿Para qué lo hacían? Primeramente, porque ellos querían contrastar sus contenidos contra sus iguales. Establecer criterios sobre aspectos posibles de mejora y impulsar desde abajo, es decir, desde los estudiantes o los usuarios de estos programas, el cambio hacia la mejora de su preparación. Es decir, se dio la primera interpretación concreta sobre los materiales para consultar libremente en Internet sus posibilidades de aprovechamiento a nivel académico. Y más adelante, posibilitar el acceso gratuito a las propuestas curriculares desarrolladas, condicionando el acceso de un uso no comercial. El uso no comercial es fundamental en este tipo, en esta propuesta. Bueno, al pasar del tiempo, la propia UNESCO revisa su definición y la amplía, porque lo que quería básicamente era, bueno, cómo poder incorporar a más gente, qué era exactamente lo que se quería. Desde el principio, la UNESCO tenía mucho interés en que se definiera, que se entendiera qué eran estos recursos abiertos, que no era nada más poner algo libre, libre en el sentido de por buena voluntad, sino que algo tuviera realmente significado y que fuera reutilizable. Se suma a esta idea la OCDE y amplía la definición, mencionando que son herramientas educativas con posibilidades de aplicación en la educación formal e informal para resolver la demanda de educación a lo largo de la vida, sobre todo para atender los retos que enfrenta la educación superior, insuficiente capacidad de matrícula y necesidad, la actualización y el reforzamiento de los contenidos. Es entonces cuando la web 2.0, la web 2, juega un papel importante. ¿Por qué? Porque facilita el acceso libre, a través de la transferencia y la transformación de la información que se presenta en estos espacios. Brinda la posibilidad de participar para el análisis y la discusión, para su modificación, complementación y el aprovechamiento. Además, abre espacios de interacción y como ya se mencionaba anteriormente, no es que no los hubieran existido, que no hubiera habido anteriormente, sino que ahora son mucho más flexibles y permiten que haya una participación mucho más estrecha. Y es realidad uno de los principales objetivos de la enseñanza, que es la apropiación de los conocimientos. No obstante, hay algunas problemáticas a resolver. Es decir, ¿qué pasa con los derechos de autor o el copyright? Las licencias de uso, el financiamiento para que la gente trabaje y comparta, la interoperatividad, incentivar la producción de los docentes como parte de su labor, por decir algunos. Hay una gran preocupación sobre los plagios, ya que como todos sabemos, están a la orden del día. Se pone algo, se comparte algo y después se apropian, que mientras fuera para el propio conocimiento está muy bien, pero que se apropien de las ideas es donde ya empiezan a haber problemas en este sentido. No de las ideas, de los proyectos, de las propuestas, o sea, más allá. ¿Cuáles serían las condiciones para su apertura? Apoyados por la Fundación Hewlett, se creó el CC Learn, una división de Creative Commons, que ya tuvimos ahí una presentación, a cargo de los asuntos legales, técnicos y sociales, asociados a los propósitos de compartir y reutilizar materiales educativos en tres vertientes. Compartir materiales de estudio bajo licencias que posibiliten la interoperatividad, impulsar el uso de estándares y herramientas técnicas para facilitar el acceso y utilización de los materiales, promover entre estudiantes y docentes la utilización de recursos educativos disponibles en Internet, y apoyarse en ellos para generar nuevos contenidos o mejorar los ya existentes. Sin menoscabo de la apertura, ¿cómo definir los criterios y mecanismos para evitar una deformación con datos falsos, inexactos o motivados por la buena voluntad, pero vacío de significado, previendo que sus efectos pueden ser contrarios a lo que se pretende y lejos de fortalecer la difusión del conocimiento, se convierte en una buena desinformación? Hasta ahora sabemos, por nuestra propia experiencia, que los usuarios aportan elementos de corrección, ¿pero será suficiente? Si el uso de materiales no necesariamente crea un vínculo con la institución emisora, por un lado, la necesidad de un proceso de selección que atienda necesidades características y disponibilidad de medios específicos para cada institución, la universalidad del conocimiento no basta para asegurarse de su pertinencia, incorporar a los propios fines de la enseñanza y al aprendizaje y apoyar la construcción del saber propio y la insuficiencia de la oferta educativa en la región son algunos de los elementos que tenemos que considerar. Bueno, ¿cómo crea? ¿Qué podríamos hacer? Ya me perdí. Disculpen, un segundo. ¿Consenso? ¿Alguna más? Por un lado, habría que impulsar el acceso a los materiales diseñados por terceros, pero también los nuestros. Hay que aprovechar, ya hay mucho que se ha realizado y podemos compartirlo. Hay que dar facilidad al proceso de renovación del conocimiento. Todos, aunque tengamos programas acabados, siempre es importante tener en cuenta la renovación, la actualización y la pertinencia de los contenidos. Hay que abrir espacios virtuales para intercambio acerca de su contenido. Generar espacios de seguimiento para propiciar su asimilación utilizando la red como medio. Identificar errores faltantes o insuficientes en los grados antecedentes de dominio, dominio de competencias, estrategias, herramientas y evaluación de los aprendizajes. Es decir, la educación media, la educación básica. Plenar alternativas para orientar la preparación específica de docentes y superar los puntos débiles del proceso. La utilización de los REA debe conducir, por tanto, a establecer alianzas institucionales regionales para aprovechar las similitudes culturales y de enfoques extrarregionales para incorporar elementos que reduzcan nuestras diferencias, ampliar las perspectivas e introducir innovaciones que nos permitan potenciar los resultados e intentar aplicaciones educativas de la tecnología acordes con las perspectivas que favorecen la réplica y la producción del conocimiento a lo largo de la formación. Como ven, nada nuevo bajo el mar. Simplemente es reiterar lo que aquí se ha estado señalando. Pero una vez que escuchaba a Manuel iniciar su presentación y haciendo referencia al estudio de perspectiva que hicimos en el ILSE, me quedé pensando, bueno, de haber sabido que se iba a mencionar todo este tipo de cosas, les habría hablado de ese proyecto. Pero ya estará en otra ocasión y por lo pronto hago de su conocimiento que en un par de meses el libro estará editado y al alcance de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias Patricia por la presentación.